Comienza la votación, comienza en realidad la discusión porque ayer no alcanzaron a hablar todos los diputados acerca de la reforma de pensiones. A las 2 de la tarde es la hora límite para la votación. Ahí vamos a saber si se aprueba, si esta reforma pasa a esta primera valla, que es fundamental para que siga adelante la discusión parlamentaria sobre la reforma previsional. Y para hablar sobre eso, estamos con el diputado del PPD, Raúl Soto, ex presidente de la Cámara también. Bien, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Connie. Hola, Claudia. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Cómo está la cosa? Estamos a menos de dos horas de que comience la discusión de la reforma previsional. Continúe, como explicaba yo. ¿Qué cree usted? ¿Están los votos? ¿Se aprueba la idea de legislar o el proyecto en general? Sí, todo indica que deberían estar los votos del día de hoy. Va a ser, por cierto, una votación estrecha. Y cualquier cosa puede pasar siempre durante el transcurso de la mañana, pero deberían estar los votos para al menos aprobar la idea de legislar, más allá de las diferencias que se tengan en lo particular. Y eso permitiría continuar con el trámite en el Senado, que es lo que todos esperamos, porque de lo contrario se congela la posibilidad de tramitar la reforma de pensiones por un año. Y yo creo que no podemos seguir esperando los chilenos, ¿verdad?, tener cambios en esta materia. También hay un tema, diputado Raúl Soto, usted lo sabe más como usted estuvo en la presidencia de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con las expectativas. Las expectativas y la percepción ciudadana son un factor político, no son solamente una opinión lejana. Entonces, primero, si se aprueba la idea de legislar, va a haber una gran expectativa ciudadana. Y lo que uno ve, o al menos los análisis que se hacen al día de hoy, es que la reforma tributaria va a estar muy lejos de lo que el gobierno quiso en un comienzo. Y incluso hoy se habla de que podría ser una reforma que pierde su corazón, ¿no?, que pierde finalmente el centro, la estructura de lo que el gobierno quería, digamos, que tiene que ver con este fondo solidario. ¿Realismo sin renuncia, realismo con renuncia? ¿Cómo lo ve usted? No, yo diría que pragmatismo a secas nomás. Para gobernar hay que ser pragmáticos, hay que contar los votos, ver la realidad del país, qué cosas tienen adhesión y apoyo y cuáles no, y en función de eso avanzar con lo que se tiene. A mí me parece bien. O sea, yo, entre no tener reforma y seguir con el sistema fracasado de AFP, yo prefiero una reforma que vaya de a poco generando consenso, aunque eso signifique que algunas de las cosas que se querían originalmente tengan que quedar en el camino. Lo que no puede pasar es que por tercera vez fracasemos, ¿no? Se fracasó el gobierno de Piñera, el gobierno de Bachelet II. Y no podemos fracasar ahora, porque yo creo que acá está en juego la credibilidad completa del sistema político. Esta es la prueba de fuego del sistema político completo. Si fracasamos, yo creo que vamos a entrar en una espiral de descrédito, de desconfianza generalizada, que va a ser probablemente irreversible, ¿no? Y eso es preocupante para la democracia. Diputado, usted dice, claro, lo fundamental es pasar esta primera prueba, ¿cierto?, para seguir discutiendo, pese incluso a cambio con el costo de perder algunas cosas, incluso perdiendo, por ejemplo, la posibilidad de que exista algún porcentaje destinado a la solidaridad, porque hay varios diputados que han dicho que van a apoyar la idea de legislar, pero que advirtieron que no van a apoyar o acompañar la fórmula para distribuir el 6% de cotización adicional a cargo del empleador. Sí, yo lo que espero es que terminemos con un fondo solidario, cualquiera sea el monto del porcentaje que finalmente termine siendo. Aunque sea un porcentaje. Lo que pasa es que, claro, la fórmula que tenemos hoy día probablemente alcance para pasar esta primera valla en la Cámara de Diputados, pero el Senado de otras discusiones, son otros efectivamente los curos que allá se van a requerir y los que tienen cada una de las fuerzas políticas. Entonces, probablemente ahí tenga que haber otra negociación donde va a tener que hacer más concesiones el Ejecutivo y no sabemos cómo eso va a terminar. Ahora, lo importante para nosotros es romper un poco la lógica de consigna ideológica sobre la cual se ha desarrollado el debate de pensiones, que yo creo que eso es lo que nos ha tenido congelado y estancado en los últimos años. Por un lado no más FP, por el otro lado con mi plata no, y de esa lógica nos salimos. Y un poco con ese objetivo nosotros generamos esta propuesta que ha ido de alguna manera también rompiendo el hielo, que es la rebaja en la tabla de mortalidad y el seguro de la algevidad. Y se fijan, en los últimos días nos sacó de la lógica de lo individual versus lo colectivo y nos centró la atención en otra medida que de alguna u otra manera contribuye también a mejorar las pensiones con un cambio que tiene que ver más bien con el tema de las expectativas de vida. Yo creo que había que romper eso, ese objetivo se logró y yo espero que eso permita también darle más viabilidad. Bueno, claro, usted se mencionó, ¿no es cierto?, a la propuesta que hace su partido, el Partido por la Democracia en ese punto. Lo voy a cambiar, como ustedes decíamos, en dos horas más se abre esa discusión, mañana vamos a ver, ¿no es cierto?, el conteo de votos para ver qué pasa ahí con esa reforma provisional, lo vamos a saber hoy día mismo en la tarde, porque puede significar también un triunfo, una derrota importante para el gobierno, ¿no?, y su segunda etapa de... Lo quiero llevar a otro tema importante, Raúl Soto, porque usted es del partido al que milita la ministra, la ministra Carolina Toa, que ha tenido, ¿no es cierto?, una caída bien abrupta en la opinión ciudadana, porque la agenda de seguridad es hoy día la primera preocupación y angustia ciudadana. Entiendo que hay una tensión, porque el socialismo democrático cree que el Frente Amplio y el Partido Comunista sonían responsables de este desplome. Entonces, primero, ¿cómo está viendo esta agenda y qué tanto está golpeando a la jefa de gabinete, militante de su partido? A ver, yo creo que, primero, la ministra Carolina Toa tiene todo nuestro respaldo del partido, de los parlamentarios, no hay ninguna duda respecto de aquello, si se ha demostrado tanto en los distintos trámites legislativos como también en los respaldos políticos, por lo tanto, de eso no hay duda. Ahora, nos preocupa, evidentemente, la baja en la valoración ciudadana que ha tenido la gestión de la ministra, y creo que está pagando los costos de la crisis de inseguridad de Chile. Sola, ella sola, no todo el gobierno. Yo creo que todo el gobierno, evidentemente, pero más ella que en la cabeza del ministerio a cargo de esa temática, digamos. Pero también tiene que ver con las descoordenaciones y las faltas de apoyo en algunos de los proyectos de seguridad por parte del propio oficialismo, las explicaciones y las dudas que eso genera ante los ojos de la ciudadanía, la falta de convicción que algunos tienen respecto de estas temáticas. Yo lo que espero es que exista mayor apoyo, mayor respaldo, mayor lealtad a la ministra Toa y a la agenda de seguridad por parte de todos. ¿Apoyo de quién? ¿De quién está faltando el apoyo, diputado? ¿Quién no la está apoyando a la ministra Toa? Bueno, hemos visto complicaciones en tramitaciones como la ley de usurpación, infraestructura crítica, los estados de excepción, ¿verdad? Los temas de seguridad en general. ¿Pero por parte del oficialismo, del Frente Amplio, del Partido Comunista? Sí, por parte de algunos sectores de la provincia, algunos de sus parlamentarios. Yo creo que eso también va mermando, va afectando. Ahora hay un problema más de fondo también. Y es que yo creo que si bien el gobierno está haciendo lo necesario en términos de medidas de largo, de mediano plazo en materia de seguridad, que es solucionando los problemas de fondo, ¿no? Pero también hay que entender... Perdón, pero por ejemplo, para aclarar un poco a qué se refiere usted con ese poco apoyo o esa falta de apoyo. Porque, por ejemplo, usted nombra el proyecto de infraestructura crítica y ese proyecto se cayó por falta de apoyo en el oficialismo. Sí, por eso dije. A pro dignidad, en algunos casos, no ha votado los proyectos de seguridad que el propio gobierno ha impulsado, ¿no? Yo creo que eso genera una aparente falta de convicción hacia afuera de parte del propio oficialismo y genera una merma también en la confianza de la gente en la propia agenda de seguridad. Yo creo que hay un segundo factor, Connie, y es que el gobierno, ya eso iba, debe actuar con medidas también en lo inmediato, no solamente en el largo, en el mediano plazo en materia de seguridad. Bueno, necesitamos una medida de choque, le envíe una señal a los ciudadanos de que el Estado va a usar todas las herramientas, todos los recursos y todas las capacidades del Estado para otorgarles mayor protección, ¿no? Y para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Pero, diputado... Y hay medidas excepcionales sobre la mesa. Yo creo que el gobierno tiene que echar mano a una de ellas. Ya, pero es que ese es un punto bien importante que usted plantea, Raúl Soto, diputado del PPD, para no quedarnos en el titular, ¿no es cierto?, o en la frase, o en la cuña. Cuando usted dice que el gobierno tiene que echar mano a un nuevo plano o a una medida de shock, ¿qué podría ser algo que de verdad moviera la aguja y que la ciudadanía dijera, mira, la verdad, ¿qué? Eso significaría, en palabras cortas, mano dura. Pero, ¿qué significaría mano dura? ¿Cómo cree usted que tendría que actuar el gobierno? Poniendo militares en la calle, haciendo Estado de excepción, que es lo que dice el gobernador Claudio Reco, a ver, para entender qué es lo que usted está planteando. Yo creo concretamente que llegó la hora de sacar a los militares a la calle para complementar los esfuerzos policiales en materia de seguridad. Y hacerlo bien, hacerlo de forma responsable. Empezar desde ya a preparar contingente militar, hacerles una capacitación, una inducción para enfrentar esas labores para las cuales no están preparados, pero entendiendo que tenemos como Estado recursos policiales limitados, y que las capacidades del crimen organizado son muchas, son muchas. Bueno, y si tenemos capacidades humanas, armamentísticas, tecnológicas, de inteligencia en las fuerzas armadas, yo digo, ¿por qué no ocuparlas? Y no me parece que las razones ideológicas o incluso solamente históricas sean razón suficiente para que el Estado se niegue a ocuparlas en la medida que podamos, por cierto, hacerlo bien y entender que no es para que los militares se vayan contra la gente o restringen las libertades de las personas, sino que muy por el contrario es para que se vayan en contra de los delincuentes y del crimen organizado y le den mayor seguridad a la gente. La gente hoy día está dispuesta a ceder incluso un poco de libertad con tal de obtener mayor seguridad, así lo dicen todos los estudios de opinión. Yo creo que el gobierno tiene que dar una señal en esa dirección. Hay tres alternativas. Ya, a eso vamos. ¿Cómo se hace eso? Estamos hablando de usar la ley de infraestructura crítica, Estado de excepción. ¿Cómo se hace en concreto? Una es el Estado de excepción. Nosotros propusimos a través de un proyecto de resolución transversalmente desde el Partido Socialista, el PPD, la democracia cristiana, sectores de centro izquierda y algunos de centro de derecha, que no se descarte un Estado de excepción constitucional. Yo creo que en caso de que ese sea un camino a seguir, no debe ser solo la región metropolitana, sino que un decreto de carácter nacional que permita de manera flexible y focalizando los esfuerzos en las regiones donde se vaya requiriendo, porque el crimen organizado sabemos que se traslada. ¿Todo Chile? Diputado, ¿usted imagina que ese sería un Estado de excepción en todo el país? ¿Qué pasa con las grandes ciudades? Se lo planteo por lo siguiente. Ha sido la propia ministra Carolina Tabá, según entiendo, quien en reuniones con ustedes y con los parlamentarios les ha dicho esto no es un tema ideológico, este es un tema de que no existe ningún informe que acredite que sacando militares en las ciudades, en las grandes ciudades, puede cambiar la situación, porque ¿qué hace usted con militares en las poblaciones, en lugares superpoblados? Eso es lo que la ministra les ha dicho a ustedes, según entiendo, en las reuniones que han tenido cuando piden Estado de excepción. Bueno, lo que se hace es complementar los esfuerzos policiales, es tratar de que se coordinen, de que trabajen juntos, de que esos esfuerzos se vayan sumando y que no dejemos de lado todas las posibilidades que ahí tenemos. Ahora, yo le pongo el carácter nacional, porque si usted pone solo Estado de excepción en la región metropolitana, se le van a ir al Maule, a O'Higgins, a Bío Bío, a la Araucanía, porque el crimen organizado se traslada. Entonces, no podemos solamente pensar que Santiago, Chile, el crimen organizado ya está también en las regiones y a lo largo de todo el territorio nacional. Ahora, si no se quiere usar esa herramienta, bueno, hay otras. Y la otra es infraestructura crítica, que tal cual está hoy día, si se saca rápido la ley del Senado, porque esto ya está en la Constitución, si se saca rápido la ley del Senado, el gobierno puede ahora sacar a los militares para resguardar los terminales de buses, estaciones eléctricas, carreteras, lugares estratégicos para el país y así dar una señal también de seguridad. Ahora, nosotros hace dos semanas... ¿Qué es lo que pidió el alcalde de Estación Central? Ahora, para eso, como usted dice, primero tiene que salir la ley del Congreso. O sea, no es que sea una cosa automática que la podamos hacer hoy día un, dos, tres, ya. Un decretazo, dices. Exacto, pero si hay voluntad política, se le pone urgencia a esa ley, se le pone el pie del acelerador y la sacamos adelante entre todos con voluntad de transversarlo. Pero parece que no hay voluntad política, si no ya sabía esto, eso pues... Exactamente, pero por eso no hay que poner esa voluntad política. Usted sabe, la ministra del Interior es la que tiene que dar esa orden, digamos, de alguna manera, y usted es de su partido. ¿Usted cree que lo va a hacer? Tanto, Connie, que yo voy más allá. Hace dos semanas atrás, nuevamente con un proyecto transversal, presenté a un lado con el alcalde Codina y al otro lado con el alcalde Tamayo, de Puente Alto y de Cerro Navio, para que vea la transversalidad, un proyecto para ampliar el concepto de infraestructura crítica, ¿verdad?, incorporando también las zonas urbanas y rurales que requieran especial protección por razones de seguridad ciudadana, es decir, para que las ciudades también puedan estar resguardadas, y no solo las cosas, sino que también las personas, es decir, nosotros queremos ir más allá y vamos a empujar esta idea hasta que se vaya corriendo el cerco y el gobierno nos escuche y actúe con mayor firmeza y con mayor manadura en materia de seguridad, porque yo creo que es necesario. Sí, diputado del PPD, diputado Raúl Soto, también sucede, probablemente, y el mundo político lo tendrá que evaluar, que si usted saca a los militares a la calle, los pone en zonas de infraestructura crítica, los mete en poblaciones, los pone a lo largo de todo el país para que no se generen este efecto globo que usted dice, que aprieta acá y se infla por el otro lado, el tema es después cómo lo saca, cómo retrocede, cuándo lo saca, porque usted lo dice, la ciudadanía quiere, lo dicen las encuestas, mano dura, está dispuesta incluso a hipotecar libertades y derechos, pero se acostumbra, esto es lo que ha pasado en el norte y en la zona sur, cuando usted saca a los militares después no tiene cómo, es muy difícil retroceder ese tema, y quizás también es una señal de que el mundo político no se la pudo. Yo creo que sí se puede, en la medida de que no se deje de avanzar en los temas de mediano o de largo plazo, o sea, si usted fortalece lo suficiente las policías para tener más personal, para tener los mejor preparados, con mejor armamento, con mejores elementos de protección, con mayor despliegue territorial, con más recursos, con más tecnología, con más inteligencia, bueno, va a llegar el punto donde evidentemente esta situación de escalada de violencia se pueda mitigar, se pueda controlar, ¿verdad?, y podamos de a poco ir desescalando esto y volver a la normalidad. Lo que no podemos permitir es que esto siga avanzando y que lleguemos al punto donde se nos escape de las manos como ocurrió en Ecuador o como ha ocurrido en otros países como México, Colombia, como Brasil, ¿no? El presidente lo dijo, estamos lejos de Ecuador, es cierto, pero nadie puede garantizar que si esto nos lo frenamos ahora no lleguemos allá porque hace tres años Ecuador estaba más bien en una situación similar a la de Chile que es la que tiene hoy día y esto se va escapando de las manos muy rápido. Estamos conversando con el diputado del PPD, Raúl Soto. Diputado, usted decía que existían, que había tres formas, ¿cierto? Habló primero del estado de excepción que lo plantea hacerlo más allá de la región metropolitana. Si no quieren el estado de excepción, dice usted echar mano de alguna manera la infraestructura crítica que primero tiene que salir del Congreso y ¿cuál es la tercera opción para sacar a los militares a la calle? No, la tercera tiene que ver con un tema de recursos. Para todas estas cosas necesitamos mucho más recursos de los que contamos. ¿De dónde se sacan esos recursos? Eso es importante para aumentar un 5,7% el presupuesto de seguridad. Lo aprobamos en el Congreso, lo respaldamos, pero yo creo que a poco van a dar esos recursos, van a quedarse cortos, dada la magnitud de la crisis que vivimos y por eso es que hemos dicho mucho que de ser necesario el gobierno tiene que recurrir al 2% constitucional que le va a permitir echar mano, ¿verdad? a hartos, a hartos miles de millones de dólares, digamos, para poder inyectar recursos a las policías, a modernizar las instituciones del Estado, nuestras fronteras, ¿verdad? Aquellos que tienen que perseguir la ruta del dinero. Yo creo que para todas estas cosas se requieren recursos y vamos a tener que evaluar de dónde van a salir más recursos para aceptar esta historia. O sea, su planteamiento, Raúl Soto, diputado PPD, ¿no es cierto? Además un diputado que fue presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, es que estamos en un momento de máxima gravedad en el país. O sea, cuando usted plantea esta batería de planes que tendríamos que hacer para enfrentar el crimen organizado, usted está apretando el botón rojo. Yo estoy apretando el botón rojo. Yo creo que el gobierno lo tiene que apretar. Oye, yo estoy pidiendo al gobierno que lo aprete. Ya, en el fondo, es decir, mire, probablemente no estamos todavía en el punto máximo, en el punto pica al cual podemos llegar en esta crisis de inseguridad, pero sí estamos en un punto de inflexión para que esta situación pueda ser controlada y para que no se nos escape de las manos. Yo incluso estoy enviando un oficio hoy día a la propia ministra del Interior y a la Cancillería para que fortalezca el control policial y militar de la frontera después de la polémica, ¿verdad?, con el fiscal de Tarapacá y lo que está pasando en Colcane, donde hemos visto reportajes que entran prácticamente como Pedro por su casa. Y las declaraciones del fiscal dicen eso. El fiscal dijo que después de las seis de la tarde cuando se cerraba el puesto de unero, la gente pasaba así nomás. O sea, es inaceptable que las fronteras tengan horario de oficina y que después de una hora determinada no haya ningún control. O sea, si legislamos para tener infraestructura crítica allá, ¿verdad?, es para que exista un control policial y militar permanente en la zona, ¿no? Ya, pero la ministra Toá dijo que, primero, que no había recursos y el subsecretario Monsalve dijo que la gente que entra de manera irregular a Chile no lo hace por ahí sino que entra por otros lados, minimizando de alguna manera la importancia de esta denuncia de lo que estaba denunciando el mismo fiscal. Bueno, yo creo que un error que ha cometido el gobierno en términos políticos y comunicacionales es minimizar los problemas y las crisis que tenemos en Chile. Yo creo que la crisis de seguridad no es para ser minimizada, tampoco la crisis de inmigración irregular es para ser enfrentada con decisión. Sé que se están buscando fórmulas para hacerlo, pero las señales deben ser mucho más drásticas. Incluso le he pedido al canciller y al interior de que, monitoreando lo que está pasando en Ecuador, se evalúe la posibilidad también de un cierre de fronteras. O sea, no podemos permitir que por nosotros tener, ¿verdad?, la laxitud que hay hoy día en el control de las fronteras empiecen a llegar los criminales ecuatorianos, ¿verdad?, que van a empezar a escapar o que ya estén escapando de allá a propósito del estado de excepción que tienen en ese país, ¿verdad? Perú cerró su frontera ¿con cuál de los países? Con Bolivia especialmente, yo creo que hay que evaluarlo, pero especialmente con Bolivia, Perú cerró su frontera con Ecuador y por lo tanto es probable que a través de Bolivia empiecen a llegar a Chile y a Argentina, ¿no? Y por lo tanto nuestro país tiene que tomar esas precauciones de lo contrario el efecto que tuvimos en su momento con los venezolanos que llegaron a nuestro país puede ahora replicarse con los ecuatorianos. Bien. Raúl Soto, diputado PPD, máxima preocupación es la que instala. Muchas gracias por esta conversación aquí en Pauta Análisis. Un abrazo.